Con el Cristo en la mano De rodillas y llorando Te rogué que no te fueras Pero tu orgullo fue tanto Ni mis ruegos ni mi llanto Te inspiraron con pasión Ahora que ha pasado el tiempo Que de ti ya ni me acuerdo Tú quieres volver a mí Pero no puedo aceptarte Porque ya sufrí bastante Aquel día en que te perdí Mientras tú salías de mi alma Otro amor se me anidaba Y no lo quiero ver sufrir Vete pero ya Por la senda en que volviste Vete pero ya Mi existencia no compliques Por favor Déjame vivir mi vida O tú atrévete a decirle Que te deje el campo libre Porque ya volviste tú Vete pero ya Por la senda en que volviste Vete pero ya Vete pero ya Mi existencia no compliques Por favor Déjame vivir mi vida Oh tú atrévete a decirle Que te deje el campo libre Porque ya volviste tú Oh tú atrévete a decirle Que te deje el campo libre Porque ya volviste tú Oh tú atrévete a decirle Oh tú atrévete a decirle Oh tú atrévete a decirle Oh tú atrévete a decirle